El mayor obstáculo de la coalición liderada por Estados Unidos contra ley reside en que los países no quieren gastar recursos, ni aplicar las medidas necesarias. Cada país, empezando por Estados Unidos, persigue además sus propios intereses geopolíticos. Si Estados Unidos quiere doblegar de verdad al Estado Islámico, EI, tendría que enviar a la zona de conflicto tres veces más tropas terrestres que las fuerzas de ley, opina el presidente del Instituto Ruso de Oriente Próximo, Mitry Satanovsky, en el semanario apóstrofe vpk apóstrofe. Según él, la coalición existente no tiene ninguna posibilidad de éxito por dos razones, porque la coalición no está conformada por varios países importantes, y porque los países de la coalición, sobre todo Estados Unidos, anteponen sus propios intereses a la causa común. Turquía, el punto más débil de la coalición es que Turquía no forma parte de ella. Precisamente, este país, que cuenta con un ejército fuerte y linda con los territorios donde opera ley en el norte de Irak, podría jugar un papel clave en la lucha contra los yihadistas. No uniéndose a la coalición, Turquía muestra que no representa una amenaza para ley, si bien tampoco es su aliada. Por territorio turco pasa el tráfico ilegal de petróleo que vende ley, así como el flujo de yihadistas extranjeros que se unen a ley. Sin embargo, ello no quiere decir necesariamente que Turquía apoya ley, sino que el país salió de la zona de influencia de Estados Unidos, manteniendo lazos formales con Estados Unidos en el marco de la OTAN, explica Satanovsky. Irán, otro país que cuenta con recursos para ayudar a combatir a leyes Irán, que también se quedó fuera de la coalición. Estados Unidos podría usar Irán no solamente en la lucha contra la ley, sino también para desplazar el petróleo ruso del mercado europeo. Para ello Estados Unidos tendría que eliminar las sanciones impuestas al petróleo iraní, pero en vez de ello prefiere seguir apoyando a Israel y a las monarquías arábigas, yendo a remolque del Congreso, tradicionalmente agresivo hacia el país persa. Todo ello impide el desarrollo de cooperación entre ambos países. Israel, Israel tampoco se unió a la coalición, si bien se prepara para lanzar ataques contra los islamistas en los altos de Golan ya ha anunciado que apoyaría a Jordania en caso de amenaza por parte de ley. La aparición de la nueva amenaza regional que representa ley no cancela los conflictos anteriores en la región, explica el autor. Además, las relaciones entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense son tan tensas como las relaciones de Israel y Estados Unidos con Turquía. Egipto, el ejército de Egipto se mantiene ocupado en la lucha contra la clandestinidad islamista dentro del país, por un lado, y contra las infiltraciones de milicianos islamistas desde Libia y Sudán, por otro. La tercera mayor preocupación para Egipto es Hamas, en la península del Sinaí, recuerda Satanovski. Sin embargo, Egipto no puede no apoyar a Arabia Saudita en caso de que sea necesario, ya que, en condiciones de crisis económica en Egipto, representa el principal respaldo para su economía y armamento. Además, Turquía y Catar han declarado una guerra fría agresiva al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi por derrocar a los hermanos musulmanes hace un año. En estas condiciones, Egipto podría enviar a su ejército para defender el territorio saudita, pero nunca se adentraría en territorio de Irak, concluye Satanovski. Otros países, otros países árabes, como Jordania, Qatar o Arabia Saudita, no van a enviar sus ejércitos a Irak, limitándose a la defensa de sus propias fronteras, como es el caso de Jordania. Algunos otros, como Qatar y Arabia Saudita, prefieren sustituir la ley por sus propios radicales, financiando en particular al frente al Nusra en Siria, y también buscando atraer a su lado a los milicianos de ley. Estados Unidos, a pesar de las declaraciones de que Estados Unidos quiere combatir a ley, en realidad esto no le interesa tanto, piensa el autor. Por un lado, la administración de Obama está segura que ley, en realidad, no representa ningún peligro para Estados Unidos, mientras que, por otro lado, a Estados Unidos no le interesa que esta zona esté libre de la amenaza de ley, explica el analista, ya que siempre que los países en Oriente Medio se sientan amenazados, la ayuda estadounidense, real o potencial, se volverá vital para ellos. En lo tocante a las decapitaciones de los periodistas estadounidenses y al genocidio de pueblos como kurdos o yacidíes por el ley, no se trata del primer genocidio ante el que Estados Unidos prefirió hacer la vista gorda, concluye.